Música Hay dos formas que llegue un animal a un circo Naciendo en cautiverio o siendo secuestrado por una red internacional de tráfico de animales Esta segunda alternativa es la más espantosa de las dos Porque no solo son capturados por cazadores furtivos Sino que además de secuestrarlos, matan toda su familia Claramente no es el mejor comienzo Estos indefensos animales deben soportar condiciones extremas desde su captura Luego viajar en barcos y terminar encerrados en diminutas jaulas oxidadas, amarrados, enfermos y solos Esta es la tradición del circo chileno que queremos Yo apuesto por un chile con circos, pero un circo sin animales Ayúdanos a juntar firmas para que se apruebe el proyecto de ley que prohíbe la tenencia de animales en circo Yo quiero hoy, circos sin animales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!